Este es nuestro tema del Dicho de hoy. La palabra honesta, poco cuesta y mucho vale. Exactamente, familia del Dicho. Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos acompaña Isaac Flores y Jesús Raúl Méndez. Chicos, bienvenidos. Gracias, gracias. Muy contentos de estar aquí. Muy emocionados, gracias. Eso es todo, familia. Oigan, chicos, yo sé que ustedes interpretan dos personajes que ahora sí son los amigos buenos de la historia, ¿no? Tenemos por este lado a Fede y por este lado tenemos a Chente. Chente, exacto. A ver, cuéntame tantito acerca de Chente. Pues soy el mejor amigo de aquí el señor y nos juntamos siempre en pandilla. Nos gusta jugar mucho básquet. Yo creo que esos son los valores que siempre tenemos que estar unidos y no celarnos ni tampoco andar haciendo travesuras, maldades por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué me puedes decir acerca de Fede? Pues nosotros en parte de la colonia nos juntamos los vecinos, los amigos para jugar, pasar el rato. Aunque a veces puede haber gente que llega a interrumpir el juego, a querer pelear, a querer hacer cosas. Problemas, ¿no? Empezar problemas. Empezar problemas, más que nada. Muy bien, chicos, y ustedes a lo largo de este capítulo, estos problemas con Efraín es algo que ustedes ya vivían desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde mucho, ya que crecimos juntos y siempre como que nos veía feo, no quiere estar con nosotros, no nos hace a un lado y pues así es él. Eso es un lado. Y al final del dicho, ¿ustedes creen que Efraín aprende algo? Yo creo que sí, sin duda. Esperemos. Y más que nada nosotros también aprendemos a pelear por lo que nosotros creemos que está perfecto, a no dejarlo. Eso, sí, porque ustedes con todo y todo lo que les sucede como que todavía tienen el valor para decir oye, eso no está bien, ¿no? Exacto, siempre tenemos, como dice el dicho, tener honestidad ante todo, entre amigos, entre familiares, hablar con la verdad, pues para no perder tiempo o tantos enredos. Y sobre todo, si me permites decirlo, Bianca, levantar la voz. Sí, que es muy importante. Por uno mismo y por los demás. Claro, y también hay que tener mucho cuidado que no vayamos a salir afectados, pero siempre levantar la voz y ahora sí que hacer justicia, ¿no? No por nuestras propias manos, porque siempre hay gente y profesionales que se dedican a eso, pero también saber bajar nuestro piecito y decir, hey, no te pases. Claro, hay límites. Y recordar que no están solos, siempre tienen al vecino, a un amigo, a un familiar que los pueda apoyar. ¡Qué bonito! Oigan, ¿les parece si nos quedamos con eso? Porque este cierre estuvo muy bonito. Sí. ¿Les parece? Sí, sí. Familia del Dicho, a mí no me queda nada más que recordarles que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos. Yo soy Bianca de Sousa. Yo soy Isaac Flores. Jesús Raúl Méndez. Y esta fue una entrevista del café más famoso de México.